Encuentro en Caracas, Presidente Maduro insta a la Unión Nacional para el levantamiento de sanciones. Aclaratoria, Plataforma Unitaria reitera que Primaria se realizó bajo el Acuerdo de Barbados. Exhorto, Presidente del Parlamento hace un llamado al cuerpo diplomático a no inmiscuirse en asuntos internos. Decisión, María Corina Machado fue reconocida como candidata de la oposición para las elecciones de 2024. Ruta de Fe, Calles de Caracas y del Mundo se llenaron de amor para venerar al Beato José Gregorio Hernández. Emoción y Orgullo, Andrea Rubio demostró en el Miss International la dinastía de la belleza venezolana. Noticiero Venevisión Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la presente emisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Buenas noches, del Ceobiedo, buenas noches también. Amigos, ya estamos listos para llevarles los detalles de todas las informaciones. Comenzamos. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó que se realicen consensos para pedir el levantamiento de todas las sanciones que pesan sobre el país, impuestas por Estados Unidos. Esto en el marco de la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Les presentamos con la mejor buena fe, con el mayor de los amores, este documento de la Conferencia Nacional de Diálogo, la Paz y la Convivencia, para ratificar con la firma de todos los sectores del país el camino de Barbados, los acuerdos de Barbados, y solicitar firmemente que se levanten todas las sanciones de manera permanente, completa y total sobre la sociedad venezolana. El Ejecutivo Nacional detalló que el documento pide la Unión Nacional y enumeró las fases que comprende el acuerdo. Los factores de la vida nacional hoy presentes suscribimos el mencionado documento conformando un gran acuerdo de Unión Nacional para contribuir con el cumplimiento exitoso de cada una de estas fases. Este acuerdo de Unión Nacional nos compromete a 1. Exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, restricciones y limitaciones externas impuestas en detrimento de las libertades comerciales y económicas de la República y, por tanto, de la sociedad venezolana. 2. Defender de manera activa y protagónica, como una sola nación, los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio sequivo. 3. Cuidar la paz social y las instituciones democráticas que la garantizan como un derecho universal inalienable. 4. Desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional en el mismo. Por su parte, los titulares de Fede Cámaras, Fede Industria y Conindustria reafirmaron su compromiso para mejorar la actividad económica del país. Quiero acompañar, estamos haciendo un trabajo excelente con la vicepresidenta. La vicepresidenta siempre responde, está al tanto de todas las, por lo menos las decisiones o las cosas que vamos caminando, siempre hay una atención directa. Fede Industria se une en la misma posición de Fede Cámaras, señor presidente, en unirnos en el diálogo de la paz, en la reconciliación, en la prosperidad económica y suscribimos y ratificamos el acuerdo de Barbados. Creemos que un acuerdo que permite liberar las sanciones, ojalá que fueran definitivas, las empresas privadas desde el año 2016 han venido perdiendo dinero constantemente. Nosotros de Conindustria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados, encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Durante la jornada, el presidente Maduro resaltó la participación del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, la vicepresidenta del país, Delsi Rodríguez, así como a ministros, gobernadores, diputados y representantes de los sectores de hidrocarburos, automotriz, minería, bancario, medios de comunicación, religión y empresarial, quienes participaron en el encuentro. El coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blay, reiteró que el proceso de la primaria está protegido por el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados. Blay aseguró que este punto estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen. Lo que es normal es que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados. La judicialización de esto puede ser un grave problema para el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Así lo declaró Blay tras una entrevista a un medio de comunicación local. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exhortó al cuerpo diplomático acreditado en el país a no inmiscuirse en los asuntos políticos internos de Venezuela. Rodríguez también señaló la preocupación del gobierno nacional por las reuniones que sostuvieron algunos embajadores acreditados en el país con dirigentes opositores. Los tiempos del año 2019, cuando un señor se autoproclamó en una plaza pública en Venezuela y dijo yo soy el presidente de Venezuela y fue reconocido de manera bárbara por un grupo de países, ese tiempo ya pasó y esa práctica ya fue derrotada. El tiempo de embajadores acompañando a ese señor al aeropuerto y acompañándole en los actos públicos y aplaudiéndole en actos públicos, violando flagrantemente el derecho internacional en materia de diplomacia. Ese tiempo ya pasó. El presidente del Parlamento venezolano invitó a los expertos técnicos electorales de la Unión Europea a verificar la autenticidad del proceso interno de oposición del pasado domingo. Proigámoslo y con el Consejo Nacional Electoral contemos los votos. ¿Qué van a responder? Que quemaron los papeletos. Que quemaron los cuadernos de votación. ¿Es la verdad? ¿Es así? El presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, y ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, resaltó que es necesario que se respeten los acuerdos firmados en Barbados entre la Plataforma Unitaria y el Gobierno Nacional en materia de derechos electorales. Desde la Cancillería en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. María Corina Machado fue reconocida como la candidata que obtuvo la mayoría de votos en la primaria realizada el 22 de octubre en Venezuela. Esta Comisión Nacional de Primaria proclama como ganadora a la candidata María Corina Machado. Así recibió Machado el acta por parte de la Comisión Nacional de Primaria, que la acredita como la ganadora del proceso opositor. En sus palabras reiteró su agradecimiento a todos los electores que votaron por ella y que apuestan por un cambio político. Más de 2 millones y medio de venezolanos dentro y fuera del país que salieron unidos, convencidos de la trascendencia de este día. Esto lo que demuestra es que tenemos que confiar en nuestra gente. Tenemos que confiar en el pueblo de Venezuela, que ha confiado también en nosotros. Reiteró además su llamamiento a la ciudadanía para impulsar la construcción de un gran acuerdo nacional entre todos los venezolanos. María Corina Machado también ratificó su solidaridad y agradecimiento con los representantes de la Comisión Nacional de Primaria por el trabajo realizado durante este 22 de octubre. Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión. ¡Felicidades Sotillo, Miss Venezuela! ¡Escenas de Miss Internacional, 2023! ¡Felicidades Sotillo, Miss International! ¡Felicidades Sotillo, Miss International! ¡Felicidades Sotillo, Miss... Unas imágenes que sin duda a esta hora siguen acelerando el corazón de toda Venezuela. En definitiva, una actuación impecable y arrolladora. Hay que decir, Nelsi, amigos de Benevisión, su elegancia y sencillez, bueno, llevaron a que nuestra andrea rubio a traer la novena corona del Miss International a casa, demostrando en el mundo la dinastía de la belleza de la mujer venezolana. Este evento, Néstor, se celebró en Tokio, Japón, y su logro. En esta 61ª edición del concurso se convierte en un triunfo que une a todo el país que espera con anhelo la llegada de su nueva reina. Bueno, por supuesto, los detalles de su participación los tiene Nieves Soteldo. Así es, estamos de fiesta en toda Venezuela. ¡Se escucha este aplauso! ¡Andrea Rubio es Miss International 2023! Venezuela, la novena corona llegó. Desde muy temprano, Nuestra Reina brilló. Con energía se presentaron cada una de las candidatas y en el gimnasio del Estadio Nacional, Yoyogi, también se escuchó... Andrea Rubio, Venezuela. Y luego demostró su elegancia y desenvolvimiento sobre el escenario. Su primera aparición en vivo fue como la Perla del Caribe, traje típico, inspirado en la isla de Margarita. Le siguió su desfile en traje de baño y también en traje de gala. Pero el momento más tenso fue cuando comenzaron a llamar a las 15 semifinalistas. Y la penúltima en avanzar fue... ¡Miss Venezuela! Otro momento crucial fue cuando llamaron a las 7 representantes que estarían más cerca de la corona internacional. Por supuesto, retumbó el nombre de... ¡Miss Venezuela! ¡Miss Venezuela! ¡Omedito gozaimasu! Fue momento de responder la ronda de preguntas y cada una de ellas debía decir cómo se visualizaban de aquí a 5 años. ¿Cómo te ves a nivel profesional y qué estás haciendo para conseguirlo? En el caso de nuestra reina, saludando en japonés y hablando en inglés, dijo que se ve como una mujer independiente que trabaja para mejorar sus habilidades de comunicación y que su paso por el concurso internacional es una plataforma para mostrar que todas las mujeres merecen cumplir lo que sueñan. Luego de entregar bandas especiales y hacer un último desfile, el grupo de 7 se redujo a 5 finalistas. Bolivia, Filipinas, Perú, Colombia y Miss International 2023. ¡Es... Venezuela! ¡Andrea Revio! ¡Gracias, Miss Venezuela! ¡Suscríbete a Miss International! ¡Mis International 2023! ¡2023! Hoy fue un alegre despertar para los venezolanos y después de un momento repleto de emociones, por supuesto, la familia de nuestra Miss International 2023 llegó desde muy temprano a nuestro canal para celebrar con todos nosotros este triunfo que une a todo el país. Por supuesto, cada uno de sus seres queridos nos contaron cómo vivieron el momento más importante en la carrera de Andrea. Nos reunimos desde las 5 de la mañana a verlo. Fueron momentos de mucha alegría, de mucha emoción. Cada vez que Andrea avanzaba de un escalón a otro nos emocionábamos mucho. Este momento es un momento de dar las gracias, dar las gracias a Cisneros Media, a Benevisión Media, a todo el equipo de Miss Venezuela y dar las gracias a Andrea por su compromiso, su disciplina, su responsabilidad. Siempre le dijimos que para nosotros era una gran suerte tener una reina maravillosa como ella. Se hizo el trabajo aquí durante muchos meses y Andrea hizo el trabajo allá. Y cuando se hacen las cosas bien, no puede haber sino buenos resultados y aquí están. Andrea es Miss International 2023, la novena corona para Venezuela. Así que, felicidades Venezuela. Y yo las estoy viendo entrar, pero yo quiero saber cómo está ese corazón. ¡Felicidades! Demasiado felicidad, demasiado orgullo, demasiado, no sabes, hay que yo no sé qué hablar. ¿Qué hay que decir? Porque aquí yo lo mismo no me lo creo. Demasiado, o sea, orgullosísimo, no sabes, por Venezuela, por nosotros, por la familia, por ella, todo es felicidad. Y además que fue súper emocionante, demasiado emocionante, demasiado, demasiado. Además que es como un concurso diferente, que tú no sabes por qué quedan las tres últimas y tú decías, ya va, quedó, no quedó, y quedó. No, no sabes, una explosión. Yo dije, Dios, me complaciste, sí, sí, porque uno siempre dice, sí, Dios quiere, pero yo quiero que Dios quiera. O sea, tú eres una campeona. Sí, está muy enfocada y muy tranquila, en verdad, porque ella sabía que lo iba a ganar. Ella sabía y nosotros también lo sabíamos. ¿Cuál fue ese último consejo que le diste en el aeropuerto? Porque allá nos vimos, pero ha pasado ya un tiempito. Que sea ella, porque es increíble, de verdad, te amo mucho. Nada orgullosa, esto ha sido un trabajón que ella ha hecho, pero ha valido la pena cada segundo, cada trasnochada, cada amanecida, cada pestañita pegada. Te felicito, hermana, es que estoy demasiado orgullosa, no me cabe en el pecho tanto orgullo y te lo mereces totalmente. Gente, ¿cómo está el primo, las tías? Demasiado emocionados, de verdad que demasiado orgullosos, felices, contentos, no nos cabe la felicidad, de verdad que sí. ¿El primo? Mira, súper feliz, no fue una sorpresa, pero de verdad que estábamos muy nerviosos y ahorita estamos súper orgullosos de ella. ¿Estaban viendo el concurso? Claro, desde las cuatro de la mañana. Sí, todos, en familia. ¿Todos juntos? Todos juntos y estábamos seguros que iba a ganar. Yo me voy a poner por aquí porque yo quiero que me hagan una recreación. ¿Cómo fue el grito cuando dijeron mis internacionales? Andrea, de parte de todo el equipo de Noticiero Benevisión, que hemos seguido tu preparación desde aquella hermosa Miss Portuguesa hasta el día de hoy, felicidades. Como venezolanos estamos muy orgullosos, como te lo dije en todas nuestras entrevistas, de tener una reina espontánea, única, hermosa, divertida y tan preparada como tú, estamos orgullosos. Aquí te esperamos. Venezuela, tenemos nueve coronas en el Miss International y esta celebración, por supuesto, se vivió en todas las plataformas digitales y María Guarapano nos cuenta todo adelante, María. Hola, hola, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y, por supuesto, el triunfo de Andrea Rubio como Miss International 2023 encendió la interacción digital en todas las redes sociales desde esta madrugada. En Venezuela estamos de fiesta y esa alegría sin duda traspasa fronteras. En las redes sociales se ha vivido desde tempranas horas de este jueves una interacción sin igual. Instagram, X, TikTok y YouTube han sido las principales plataformas digitales en compartir la noticia. Venezuela tiene nueva corona, tenemos la novena, orgullo nacional, estamos de fiesta. Han sido algunos de los comentarios más repetidos en las distintas redes sociales. Las etiquetas Miss International, Andrea Rubio, Miss Venezuela, Miss International Venezuela y Venezuela fueron algunas de las que acapararon las miradas en la era digital. Más de 50 mil personas en ex han estado hablando del certamen en el que nuestra venezolana logró la novena corona para el país. En Instagram lo que ha sido viral ha sido su crecimiento en cuanto a followers. Ha incrementado más de 60 mil seguidores en menos de tres horas. Las reacciones también han sido virales. Gritos, lágrimas, alegría y muchísima emoción han sido compartidas por al menos 10 mil usuarios. En conclusión, toda Venezuela, todo el mundo y todas las redes sociales hoy celebran tu triunfo. Orgullo, emoción y muchísima felicidad nos ha regalado hoy Andrea Rubio. Lo uniste a todo un país reina y también nos hiciste madrugar para estar conectaditos contigo. Andrea hoy sin duda nos recuerda que los sueños no se cumplen, se trabajan. A ustedes, por supuesto, los estamos leyendo desde ya, sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Arroba Noticiero Benevisión y arroba María Guarapano. Ahora sí, nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Felicidades, señora Venezuela! ¡Eres la Miss Internacional de 2023! Néstor, voy a rescatar el mensaje directo que fue ella a las mujeres. Está súper emocionada, Néstor, ustedes tienen que verlo. Ahí de cerca está súper emocionada porque la conoces. Pero yo voy a rescatar ese mensaje que le dio a ella a todas las mujeres. Las personas o las mujeres se merecen lo que sueñan. Y qué bonito, es alegrarse, así como en este momento estás tú súper alegre, por los logros de las otras personas, que también eso es una muestra de amor. Y qué bonita la energía que se sintió en el país porque todo el mundo estaba feliz por eso. Yo quiero hablar también en nombre de todos los instructores de la organización Miss Venezuela. Yo que tengo en este momento esta oportunidad ante la pantalla de Benevisión. En nombre de todos los instructores, Andrea, nos sentimos orgullosos de ti. Abrazos, bendiciones y gracias por darnos ese regalo a todos los venezolanos. Desde aquí nuestras muestras de cariño, de afecto y qué mejor manera de expresarlo que cómo está emocionado, Néstor. Vamos a hacer una primera pausa. Bueno, vamos a dejarlo y repetimos ese emotivo momento que Andrea Rubio conquista nuestra novena corona para nuestro país en el Miss International 2023. No se aparten que volvemos en pocos minutos. No se aparten que volvemos en pocos minutos. Noticiero Benevisión Continuamos con más en su noticiero Benevisión. Este jueves, 26 de octubre, durante la fiesta litúrgica del Beato José Gregorio Hernández, devotos se concentraron en el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan sus restos mortales, para rendir homenaje en los 159 años de aniversario de su natalicio. Desde tempranas horas de la mañana, feligreses asistieron a la Eucaristía y llevaron flores al médico de los pobres, mientras que otros realizaron una caminata por los lugares que a principios del siglo XX recorría el Beato. Y es que José Gregorio Hernández es una figura querida por todos los venezolanos. Bueno, es la conmemoración de los 159 años del nacimiento del Beato, pero también es la fiesta litúrgica que desde la beatificación la Santa Sede colocó como fiesta del Beato el 26 de octubre de todos los años. Esto simplemente es continuar reafirmando la fe que por más de 100 años los venezolanos tienen con nuestro Beato José Gregorio Hernández. No es nada nuevo la marea de gentes que vienen a nuestro santuario para dar gracias al Beato y también para pedir alguna gracia particular. Por lo tanto, hoy reconfirmamos nuevamente la vocación de fe de nuestro pueblo venezolano y también la vocación de paz y reconciliación que todos los venezolanos vienen acá a manifestar todos los 26 de octubre. Fizas y procesiones en la Candelaria y en todo el país para conmemorar la fiesta del Beato. Y precisamente no podía ser de otra manera, pues el pueblo de Isnotú en el estado Trujillo, cuna del Beato José Gregorio Hernández, se vistió de fiesta para celebrar estos 159 años del natalicio del Sanador de las Almas. Como cada año se realizaron actividades religiosas para conmemorar la venida al mundo del Beato José Gregorio Hernández. En su pueblo natal, Isnotú, se realizaron diferentes actividades. A las 6 de la mañana, alegre despertar. A las 7 de la mañana, la 17ª caminata y peregrinación desde Valera hasta el santuario de Isnotú. Además, misas y confesiones. Como acto central, se desarrolló la Eucaristía solemne presidida por el obispo diocesano monseñor José Trinidad Fernández, a la que asistieron autoridades del Ejecutivo regional y local, miembros de la Iglesia Católica y la feligresía de distintos lugares del país y del Estado. Todo el tiempo he sido la devoción por mi esposo, que se ha salvado de muchos accidentes y nosotros también hace poco que rodamos por una camioneta y quedamos bien. Gracias a Dios y a José Gregorio Hernández, que siempre ha estado en nuestra mente. Vengo de Valencia y bueno, tengo un tiempito que estoy aquí en Valera y de verdad que esto se ve bellísimo. Una gran cantidad de devotos fueron a agradecer, como cada año, los favores que les ha concedido el trujillano ejemplar y ahora beato José Gregorio Hernández. Desde Isnotú, Estado Trujillo, Elip, Catalina Fernández, Noticiero Benevisión. Y aquí en Caracas el escenario no fue distinto. Celebrar con fe la vida del médico, científico, profesor y filántropo venezolano es una fiesta que año tras año toma más fuerza, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Un sentimiento de amor desbordado de todo un pueblo expresado en oración, penitencia y agradecimiento hacia el médico de los pobres es lo que todos los años se percibe en el Santuario Diosesano de la Candelaria. Cada 26 de octubre, día en que todos los venezolanos conmemoran su natalicio. El amor que los venezolanos tenemos por José Gregorio Hernández, porque es un venezolano como nosotros, lo sentimos tanto nuestro que el pueblo se desborda y viene hoy a darle gracias a José Gregorio Hernández por los favores recibidos y a pedirle a cada uno por sus situaciones particulares y a pedirle por toda Venezuela. Más de 1.500 flores adornaron este año la carroza que luego de la liturgia lleva la imagen del beato venezolano por las calles del casco central de Caracas. Todas las flores que la gente vino a donar, todos se incrementaron entre rosas, lirios, aves del paraíso, nardos. Nos dedicamos a conseguir flores, a recibir las flores de todos los feligreses, de todas las personas que aporten también flores y todo lo que se requiera para el adorno de la carroza. Los feligreses católicos manifestaron con sus oraciones la devoción por el doctor José Gregorio Hernández. Tengo 37 años aquí en Candelaria, vivo en el bosque y todos los días yo vengo aquí y lo primero que visito es ayer. Tengo mucha fe, incluso hasta sueño con él y todo, sí, y me ha hecho, me ha mejorado también. El mensaje que nos deja el beato José Gregorio Hernández en un aniversario más de su natalicio es la búsqueda de la paz en el corazón de todos los venezolanos para poder replicar ese sentimiento a toda una nación. Desde el Santuario Diosesano de la Candelaria, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Y debido a esta celebración litúrgica del beato José Gregorio Hernández, la superintendencia de las instituciones del sector bancario Sudeban informó que los bancos del país no trabajarán el próximo lunes 30 de octubre. El sector no prestará servicio a sus clientes en taquillas ni en agencias, por lo que Sudeban exhortó a la población a tomar sus previsiones y utilizar las plataformas electrónicas y virtuales para acceder a todos los servicios que ofrecen los bancos durante este día. Y el Estado Zulia también se prepara para una celebración de la Iglesia Católica. Esta vez los 314 años de la Virgen de la Chinita. Los preparativos para la bajada de la Virgen Morena transcurren con éxito para el próximo sábado. Tras la culminación de los trabajos de rehabilitación, la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá muestra una fachada renovada y ya está casi lista para la tradicional y tan esperada bajada de la Virgen Morena. Ya estamos a dos días para ese reencuentro de fervor, de amor, de fe, de renovación espiritual y de mucha esperanza. Nuestra madre sale nuevamente a estar más cerca, pero ella siempre está, pero la bajada significa eso, ese reencuentro de una mayor cercanía de una madre para con sus hijos y de unos hijos para con su madre. Ya está todo prácticamente listo, se están ultimando algunos pequeños detalles para que nuevamente vivamos esta experiencia de amor. La Basílica, gracias a Dios, la Virgen está en su 99.8%. En vísperas de tan importante encuentro, feligreses acuden al templo para estar cerca de la Virgen y elevar sus oraciones. Sin embargo, la Basílica mantendrá sus puertas cerradas hasta el próximo sábado, ya que dentro se están instalando y preparando los mecanismos para el descenso de la chinita. Todos los años Dios me ha dado y ella la salud de acompañarla, de guiarla, de ella es mi guía y después tuve una circunstancia de vida y ella me tiene aquí sana, feliz, alegre. Sí, recientemente voy llegando de Chile y vengo a las fiestas patronales. Vengo el sábado hacia la Baja de la Chinita. El pasado año, más de 200.000 personas estuvieron presentes en la tradicional bajada de la Virgen. Se espera que este próximo sábado, donde se prometen sorpresas, se incremente la cifra. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Cambiamos de tema. La multinacional energética y petroquímica española Repsol considera que la suspensión temporal de sanciones a Venezuela en el sector petrolero y de gas abren nuevas posibilidades de aumentar su actividad y generar valor en el país. En un informe, la Comisión Nacional de Mercado y de Valores del país europeo destacó que los resultados del mes de septiembre señalan que tras esta suspensión incrementa la disponibilidad de que haya crudo pesado para las refinerías de la compañía que cuentan con características diferenciales que pueden obtener mayor rendimiento de este tipo de petróleo. La Asociación Venezolana de Industrias Plásticas solicitó fijar aranceles que regulen los productos plásticos que ingresan al país. El director de la asociación, Khalil Nasser, aseguró que estas importaciones sin aranceles están debilitando la producción nacional. Señaló que actualmente son 1.400 empresas del eje Guarenas-Guatire que se encuentran produciendo ya que el sector no alcanza el 20% de su capacidad instalada y no puede competir con países como Colombia o Brasil. Ante esto, Nasser instó a los ciudadanos a comprar productos hechos en Venezuela para ayudar a la industria nacional y así esta pueda crear demanda y generar empleos. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que con la toma de Tokuyito ya tienen el control casi absoluto de todos los centros penitenciarios del país. El ministro Remigio Ceballos informó que con el operativo Cacique Huaycaipuro, primero en Tocorón y ahora en Tokuyito, se desmantelaron las bandas más peligrosas. Aseguró que todos los líderes de esta cárcel están capturados. En Tokuyito está cerrado. Todas las estructuras criminales que existían aquí, que impactaban el territorio nacional, han sido totalmente desmanteladas. Hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas paranatos. Durante el operativo en Tokuyito se incautaron 158 armas de fuego de distintos calibres, más de 12.000 cartuchos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas y más de 1.500 armas blancas. Aquí hemos liberado, Tokuyito, hemos liberado de estructuras criminales, Tokuyito, hemos liberado de estructuras criminales a toda la patria venezolana. Se acabó, eso se acabó aquí en Venezuela. Y quienes intenten tomar control de algún sitio, algún territorio, será combatido de inmediato con toda la fuerza del Estado venezolano. El ministro informó que los reclusos fueron trasladados temporalmente a otros centros penitenciarios del país. Anunció que ya se están haciendo los trámites para agilizar sus causas, pero los que estaban delinquiendo dentro de la cárcel podrían incrementar su pena. En Carapobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El gobernador Freddy Bernal informó que el paso de colombianos al Estado solo con cédula aún no se ha dado por estar en fase de planificación. Durante la inauguración de la unidad de hemodiálisis de la grita Estado Táchira, el gobernador Freddy Bernal informó que el paso de colombianos al Estado solo con cédula aún no se ha dado por estar en fase de planificación. El paso libre de colombianos solo por el Estado Táchira sin sellar pasaporte se dará a corto plazo. Ahora me toca a mí implementar esta tarea, porque esto lleva unos trámites legales y administrativos. Bueno, ya estoy coordinando con el ministro del despacho para que se labore la resolución del Ministerio de Relaciones Interiores y el SAIME en función de, bueno, la publicación ya legal que salga por Gaceta Oficial. Declaraciones ofrecidas durante la apertura del centro de hemodiálisis, el cual atenderá municipios de Montaña de Táchira y Mérida, una obra ejecutada por la Alcaldía de Jauregui, Gobernación y Comunidades de la Grita. Bien contento, seis máquinas de hemodiálisis con capacidad de atender hasta 36 pacientes, especialmente el sector de la alta montaña, José María Varga, Seboruco, La Grita y toda la alta montaña. El objetivo es atender la demanda, ofrecer mejor calidad de vida y bajar la tasa de mortalidad. Mira, realmente tenemos 296 pacientes diagnosticados con enfermedad renal. El índice quizás eso es algo variable, como un 20%, un 30% de pacientes que se complican propios por su patología. Nosotros viajábamos dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso, más las dos horas de espera para entrar a viajaros a Colón y otros compañeros viajaban a la ciudad de San Cristóbal. Y bueno, primeramente también agradecido con nuestro presidente Nicolás Maduro. Hasta la fecha, el Poder Central ha abierto ocho unidades de diálisis totalmente gratuitas en la entidad. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. En Monagas, más de 350 niños recibieron atención médica a través de la segunda etapa del plan La Salud va a la Escuela, proyecto promovido por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Van a estar aquí los médicos, los pediatras, especialistas renales, odontológicos, recreo saludable, merienda saludable, nutricionista. Como todos, como una gran familia, vamos a educarnos para proteger la salud de lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños y nuestras niñas. A las instituciones se les otorgará el certificado de Escuela Saludable. Cuando todos nuestros niños estén totalmente inmunizados en sus primeras, segundas y terceras etapas, los padres y los docentes, luego que tengamos esta institución con ese certificado de Escuela Saludable, nos mudamos a la siguiente. La presidenta de la Fundación Regional, El Niño Simón, recalcó que este plan será permanente en todas las instituciones escolares. En Munagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. A través del plan Borrón y Cuenta Nueva, los usuarios residenciales del servicio de electricidad deben registrarse y actualizar los datos de sus cuentas en CorpoELEC. Lourdes Carmona, coordinadora de usuarios masivos del Distrito Capital de la Corporación Eléctrica Nacional, informa que a través del plan Borrón y Cuenta Nueva actualizarán el registro de usuarios e incorporarán a los nuevos usuarios. El plan Borrón y Cuenta Nueva está diseñado para los usuarios residenciales. Inicialmente, todos aquellos usuarios residenciales que quieran, que deben, es un deber incorporarse al plan Borrón y Cuenta Nueva, deben consignar su cédula, su RIF y un correo electrónico con su clave si va a asistir a cualquier de nuestras oficinas comerciales o a través de nuestros aliados comerciales, como lo es el Banco BNC. Asimismo, los usuarios desde la comodidad de su hogar pueden realizar el registro a través del link pagos.corpoelec.com.be Los usuarios que necesiten cambiar el nombre también lo pueden hacer a través del portal web de CorpoELEC. Pero con la condición que debe asistir a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o a cualquiera de nuestros aliados comerciales, en este caso el BNC, para nosotros validar y aceptar el requerimiento del usuario. Primero, sincerar la data que tenemos. Segundo, poder acoplarnos a los nuevos avances tecnológicos para que los usuarios desde la comodidad de su hogar puedan revisar sus cuentas, contratos y la facturación de la misma. Destaca que no es necesario que las personas que deseen registrarse y actualizar sus datos vayan a la sede de CorpoELEC, porque lo pueden hacer desde sus casas por internet. El plan Borrón y Cuenta Nueva se realizará hasta el 31 de octubre. Las autoridades de CorpoELEC exhortan a la población a registrarse y actualizar sus cuentas. Este procedimiento debe ser hecho por todos los usuarios de la Corporación Eléctrica Nacional, tengan o no deudas. Desde la sede de CorpoELEC, en San Bernardino, Liflores, Noticiero, Benevisión. Bueno, es momento de hacer un nuevo corte. En breve, muerte de más de 500 lobos marinos en menos de un mes preocupa a autoridades de Latinoamérica. En la próxima parte, conozca las razones que causaron esta tragedia ambiental. Esto con Estefanía Yambalgo en Lo que pasa en el mundo. Muy buenas noches. A esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Medio Oriente. El portavoz de las brigadas Al-Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamas, anunció, sin ofrecer más detalles, de la muerte de unos 50 rehenes por los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Ya este jueves, el portavoz del ejército israelí había elevado a 224 el número de rehenes. Más de la mitad de ellos tienen pasaporte extranjero de unas 25 naciones. En los últimos días, Hamas ha puesto en libertad a cuatro de ellos. Por otro lado, el ejército de Israel indicó que realizó una breve incursión con tanques en el norte de la Franja de Gaza, previo a próximas etapas del combate contra Hamas. La ONU indicó que su acción humanitaria continúa en Gaza, pese al progresivo agotamiento de combustible y a la intensificación de bombardeos. En México, al menos 27 personas fallecieron y cuatro están desaparecidas tras el paso del huracán Otis, que tocó tierra este miércoles con categoría 5 en el estado de Guerrero. Este ciclón, que rompió el récord de intensificación para un fenómeno similar en ese país, generó grandes daños materiales, especialmente en el puerto de Acapulco y destrozos en 80% de los hoteles en la costa. Además, provocó que más de medio millón de personas se quedaran sin electricidad. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió otra multa, en este caso de 10 mil dólares, en el juicio por presunto fraude que se le sigue en Nueva York. Esto tras ser llamado a la silla de testigos por el juez, quien lo amonestó por violar de nuevo una orden que le prohíbe hacer comentarios sobre la secretaria del tribunal. El exmandatario abandonó el ente, tras otra negativa del magistrado, a desestimar el proceso donde él, sus dos hijos mayores, su empresa y dos socios enfrentan cargos relacionados con ilegalidades. En Brasil, autoridades investigan la muerte de unos 550 lobos marinos en menos de un mes por sospecha de gripe aviar en diferentes puntos del litoral del estado de Río Grande do Sul. Investigadores sospechan que la alta mortalidad se debe a la ingesta de aves infectadas con el virus, aunque tampoco se descarta la hipótesis de que la transmisión se esté dando entre los propios mamíferos acuáticos. En Bolivia, las autoridades crearán un Consejo Permanente del Agua y un fondo para promover proyectos que garanticen el líquido, tras la sequía y la crisis hídrica que se registran en la nación. Precisamente, 140 municipios se declararon en emergencia. El país atraviesa por una de las sequías más extremas en los últimos años y, según expertos, la situación podría ser más dramática con la llegada del fenómeno El Niño. Arabia Saudita, que patrocina junto con Estados Unidos el diálogo en Sudán, confirmó la reanudación este jueves de las negociaciones entre el ejército sudanés y los paramilitares suspendidas en junio pasado. Asimismo, pidió a ambas partes un alto el fuego humanitario en el conflicto que se registra en el país desde mediados de abril. Centro Violeta se inaugura en la ciudad de Quito, Ecuador. Mujeres sobrevivientes de violencia basada en género recibirán atención integral en el nuevo Centro Violeta inaugurado este martes, en la capital ecuatoriana, por el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Desde este espacio de acogida, ubicado en el centro norte de Quito, el mandatario expresó, esto es para ustedes, para que reciban la asistencia social legal y el espacio de acogida que ustedes y sus hijos necesitan. Este centro Violeta está operativo desde junio pasado. Desde entonces ha brindado más de 2.000 atenciones en sus instalaciones a mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia. Con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Nueva pausa, al regreso, información deportiva. Quédense con nosotros. Hola amigos, tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Estamos en el Parque Estadio Nacional en Santiago de Chile. Hace minutos se concretó la caída de la selección de Venezuela ante Brasil. En el baloncesto femenino, Venezuela comenzó ganando el compromiso. Llegó a tener ventaja de 12 a 3. El primer cuarto terminó 21-16. Y lamentablemente en el segundo cuarto perdió la brújula el quinteto nacional. Y terminó cayendo con parcial de 31-5 solamente en ese cuarto. Y a partir de ahí, todo fue para la selección brasileña, en lo que significó el segundo revés de la selección nacional en el baloncesto de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. También hay noticias en el boxeo. Ya hay dos medallas aseguradas. Una de ellas ya se conoce el metal. Pues Joana Gómez cayó lamentablemente en el combate de esta mañana ante la representante de Colombia, Arias. Y por ende se termina quedando con la medalla de bronce. Falta todavía lo que haga Omailín Alcalá esta noche a las 7 de la noche, oro local 6 de la tarde, hora de Venezuela. Esa medalla de Omailín Alcalá, ese triunfo en la víspera, le aseguró también el cupo para los Juegos Olímpicos París 2024 en la categoría hasta 57 kilogramos. Un triunfo que a su vez termina representando el segundo cupo olímpico para Venezuela que se obtiene en los Juegos Panamericanos. Todo esto es una jornada en la que Alfonso Mestre también alcanzó medalla de bronce en los 1.500 metros estilo libre y significa su tercera medalla en Santiago 2023. Vamos a escuchar impresiones de los protagonistas. A ver, se terminó una maravilla, París 2024. Gracias a Dios, aquí tenemos el cupo olímpico. Dios es grande. De verdad que hubieron muchos tropiezos. Pero bueno, ya quedó en mí, en base a todos esos obstáculos. Aquí estamos, mi primer juego Panamericano. Y ya clasificado los Juegos Olímpicos París 2024. De verdad que estoy súper feliz. Esto no queda aquí porque vamos a la final. Obtener esa medalla de oro para Venezuela. Sí, así es. En realidad muy feliz con mi participación en mis primeros Juegos. Dos de plática y una de bronce. Entonces, quería la de oro, obviamente, pero nada, di el todo por el todo. Di mi mejor esfuerzo y pude lograr estas tres medallas. Y súper feliz con mi desempeño. Pasamos a hablar de béisbol profesional venezolano porque en un apretado juego de pelota, Leones del Caracas tomó vendetta de la misma forma en que Tiburones de la Güera los derrotó. Venció el elenco Melenudo, diez carreras por nueve en el estadio de la Ciudad Universitaria. Con un choque en el que Caracas se fue al frente en el primer episodio con un racimo de cinco rayitas. Iniciado por Osvaldo Arcia con un elevado de sacrificio al Jardín Central y coronado por un sencillo de Gabriel Noriega. Caracas sumó una rayita más en el tercer capítulo con un honrón de Wilfredo Tobar entre los jardines izquierdo y central. La Guaira reaccionó con cuatro carreras en el tercer episodio. Un racimo que fue culminado, redondeado por un boleto que recibió Airea Adrianza con el que anotó Dan Rivasquez. Llegaron dos carreras más en el quinto episodio. Tres en el sexto para dar vuelta a la pizarra y ponerse al frente nueve por seis. La Guaira y en el noveno episodio rally de cuatro carreras para Leones del Caracas. Iniciado por Isaías Tejeda con un sencillo a la izquierda con el que anotó César Hernández. Y coronado por un sencillo de Eliezer Alfonso con el que anotó Helio Parra. Triunfo de Leones sobre Tiburones, diez carreras por nueve. En una jornada en la que navegantes del Magallanes venció a Caribe de Anzuategui, siete carreras por cinco. Aguiras del Zulia a Bravos de Margarita, cinco carreras por cuatro. Y Tigres de Aragua a Cardenal Estelar a cinco carreras por tres. Pasamos a hablar de fútbol nacional de la Liga Futve porque Deportivo Táchira es el líder del cuadrangular. Final en solitario tras vencer al Portugués a tres tantos por cero en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Gonzalo Ritaco al minuto 15, Brian Castillo al minuto 38 y Gerson Chacón al minuto 62 anotaron los goles del carrusel aurinegro. En el otro partido de la jornada, Academia Puerto Cabello y Caracas igualaron sin goles en la Bombonerita, en la casa de los guerreros del Fortín. En la Liga de Campeones de Europa, el FC Barcelona venció al Shakhtar Donetsk dos tantos por uno con algo de suspenso. Eso sí, pues el Shakhtar se embalentonó en la segunda mitad. Ferran Torres al minuto 28 y Fermín López al 36 convirtieron los tantos del elenco catalán. Mientras que Giorgi Sudakop al minuto 62 convirtió al tanto del cuadro ucraniano. En tanto, el PSG venció 3 por 0 al Milan con goles de Kylian Mbappé al minuto 32, Randall Colomani al minuto 53 y Canning Lee al 89. En el otro partido del grupo F, el Borussia Dortmund venció por la mínima diferencia el Newcastle United. Amigos, y así ponemos punto final a la información deportiva en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Y amigos, antes de finalizar la presente emisión, les recordamos que este domingo 29 de octubre, Documento Venevisión presenta en su novena entrega Venezuela, Nación Mariana. Tal cual, Nelcy. Bueno, será una edición dedicada a la devoción a la Virgen María como madre espiritual y vamos a recorrer el país para dar a conocer sus expresiones de fe, milagros e historias contadas por sus protagonistas. La Virgen María se ha manifestado y ha hecho apariciones sorprendentes, logrando un gran arraigo en el corazón de los venezolanos. Esta nueva entrega es conducida por el periodista, nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen muy buenas noches. Gracias por su atención. Imágenes milagrosas, revelaciones de fe y devoción, manifestaciones de la Virgen María en altares de culto y peregrinación que movilizan a miles de feligreses en todo el país. Venezuela, Nación Mariana. En Documento Venevisión. Dale play a la información. Conducido por Rafael Aníbal Camacho. Domingo, 29 de octubre, a las 10 de la noche. Tu emoción. Venevisión. OBVACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC